El Ayuntamiento de Teruel tenía pendiente el deslinde del Monte Público de Santa Bárbara desde la década de los 80, ya los intentó también en el 2002 y no salió adelante. Ahora en esta ocasión nosotros lo que queremos es finalizar ese proceso. Pero también hay que decir que es un paso previo y muy importante en el programa europeo Life Plus porque ese deslinde va a permitir determinar exactamente las propiedades municipales y la zona de actuación del programa Life Plus. Aunque después se deslinde mucho más monte porque este monte de Santa Bárbara llega prácticamente hasta lo que es el nuevo hospital, abarca toda esa zona también. Pero sobre todo lo que va a ser importante, como digo, es para determinar la zona específica de actuación del programa Life Plus.